arrestan al sospechoso de causar accidente fatal en cabo rojo la policía arrestó este domingo al sospechoso de provocar un accidente en el que perdió la vida a una mujer identificada como alexia juarbe rodríguez de 54 años de edad y residente de canóvanas que viajaba como pasajera en un carrito de golf en la carretera pr 100 en las parcelas boquerón en cabo rojo el detenido identificado como raymond richard torres echevarría de 44 años de edad quien presuntamente impactó con su auto el carrito y se fue a la huida luego abandonó el vehículo en las parcelas amán del informe policíaco se desprende que dos matrimonios iban en el carrito y al realizar un viraje para lograr acceso al sector residencial un vehículo que transitaba en dirección contraria rebasó por la izquierda e impactó un primer auto en la parte frontal y a su vez el de golf dicho impacto provocó que la pasajera del asiento posterior del carrito saliera expulsada cayendo al pavimento la fémina sufrió heridas de gravedad por lo que fue transportada por personal de emergencias al centro médico de mayagüez donde perdió la vida los tres ocupantes que la acompañaban resultaron ilesos según fuentes policiales el hombre que conducía la guagua vivía en texas y hace unos meses regresó a vivir a puerto rico y se dedica a labores de construcción agentes adscritos a la división de patrullas carreteras de mayagüez del negociado de la policía de puerto rico en conjunto a la fiscal andrés fernández se hicieron cargo de la investigación mientras que un hombre fue encontrado sin vida en el interior de un vehículo en bayamón el hombre fue encontrado durante la noche del sábado en la avenida laurel intercepción con la calle españa de la urbanización santa juanita en bayamón según un informe de la policía agentes de la uniformada fueron alertados a través del sistema de detención de disparos sobre disparos en el lugar y al llegar a la escena encontraron el cuerpo baleado de un hombre quien fue identificado como josé luis uriel domínguez de 30 años de edad dentro de un vehículo nissan armada de color vino y del año 2005 el hombre fue transportado a una institución hospitalaria donde se certificó la ausencia de signos vitales el caso fue referido a la división de homicidios del cuerpo de investigaciones criminales de bayamón fue arrestado un motorista que habría huido tras arrollar a un sargento la policía informó sobre el arresto de un hombre de 24 años a eso de las 12 y 6 del mediodía de este domingo luego de que supuestamente atropellara a un sargento y huyera en la carretera pr 861 kilómetro 6.5 del barrio piña en toa alta según el parte policíaco agentes intervinieron con el hombre que viajaba en una motora por infracciones a la ley de tránsito el hombre siguió la marcha arrolló al sargento y huyó posteriormente fue arrestado y le ocuparon la motora yamaha suma de color azul y negra del 2019 en la que viajaba el sargento fue transportado a una institución hospitalaria y al momento describen su condición como estable el caso será consultado con un fiscal para consultar la radicación de cargos fue reportado un accidente de carácter grave con objeto fijo en san sebastián la división tránsito de aguadilla adscrita al negociado de la policía de puerto rico investigó un accidente de carácter grave con objeto fijo ocurrido cerca del mediodía de ayer en la carretera 119 kilómetro 28.9 del barrio guajataca en san sebastián según información preliminar el incidente ocurre mientras andrea montalvo de la cruz de 81 años de edad y vecina de ese municipio conducía un vehículo toyota camry de color gris y del año 2004 por la citada vía de rodaje en dirección de sur a norte donde al llegar al mencionado kilómetro pierde el control del volante e impacta una barrera de metal ubicada a orillas de la carretera y luego un talud de tierra resultando con lesiones de las que inicialmente fue atendida en el hospital san carlos de moca de donde fue referida a una institución hospitalaria de la zona metropolitana la agente melisa pérez en unión al fiscal jose rivera acudieron a la escena haciéndose cargo del proceso investigativo en el que como parte del mismo se tomaron fotos y medidas del lugar se ocupó el auto involucrado en el incidente para fines periciales y se ordenó la toma de muestra de sangre a la conductora para los análisis correspondientes fueron radicados carlos a un sujeto que cometió car jaquín en lajas y lo arrestaron chinchoreando en cabo robo agentes del negociado de la policía de puerto rico adscritos a la división de vehículo hurtado de mayagüez realizaron un arresto en horas de la madrugada de ayer sábado en el estacionamiento de un negocio localizado en la calle jose barbosa en cabo rojo según la información preliminar alega la querellante que mientras se encontraba en la calle ascencio en el municipio de lajas se le acerca a un hombre por la espalda y mediante intimidación y amenaza con un arma de fuego le pide que le entregue las llaves de su auto marca hyundai modelo accent de color azul y del año 2020 acto seguido el individuo aborda el mismo y se marcha del lugar sin causar daño físico posteriormente el vehículo fue localizado en el estacionamiento de un negocio de comida en el municipio de cabo rojo y una vez los agentes lo identifican arrestan a un hombre identificado como seferino arocho arbelo conocido como chefo de 52 años de edad y residente de cabo rojo quien se encontraba en el interior del mismo ocupándole un arma de fuego el caso fue consultado con el fiscal andrés fernández vera quien radicó cargos por el artículo 190 de robo agravado y artículo 6.05 uso de arma neumática de la ley de armas fue llevado ante la presencia de la juez sonia pérez correa quien luego de escuchar la prueba encontró causa en ambos artículos fijando una fianza global de 40 mil dólares la cual no prestó siendo ingresado en el correccional las cucharas en ponce y fueron arrestados tres sujetos que agredieron a un hombre en guayama agentes adscritos a la división de arrestos especiales en unión al personal de inteligencia del negociado de la policía de puerto rico área de guayama diligenciaron en la mañana de ayer tres órdenes de arresto por ley de armas y agresión en la urbanización brisas del mar en guayama según se informa para la fecha del 15 de septiembre de 2023 emeterio ribera ribera carlos felicier colón y josé torres canales residentes del lugar en mutuo y común acuerdo portando armas de fuego y utilizando un batón agredieron a perjudicado en varias partes del cuerpo la prueba fue presentada ante el juez ángel ribera quien determinó causa para arresto contra los imputados y estableció una fianza global de 300 mil dólares la misma fue prestada por felicier colón y por ribera ribera siendo citados para vista preliminar en la fecha del 6 de noviembre de 2023 torres canales fue ingresado en una institución penal del área al no poder prestarla y fue citado para vista preliminar en la misma fecha